... Somos Grupo Francia Argentina. Innovación en seguridad privada. Son partidos que nos sirven a nosotros para trabajar. Lo que venimos por ahí trabajando en la semana, plasmarlo en la cancha. Pero bueno, fue un primer tiempo bueno, un segundo un poco menos bueno que el primero. Pero bueno, por ahí a mis dos no nos importa tanto el resultado, sino el trabajo que estamos haciendo llevarlo a cabo. Quedó claro en los torneos que pasaron que somos un equipo contragolpeador. Estamos buscando tener un poco más de tenencia, manejar un poco más los tiempos del partido. Pero bueno, tenemos cuatro delanteros en cancha, entonces tenemos que aprovechar la velocidad de Ramiro, de Facundo, el despide de Paqui. Y ahora tenemos a Seba que nos van a dar una mano también con Pablo. Entonces tenemos que utilizar su velocidad para contragolpear. Y en su momento, cuando no podemos contragolpear, tratar de tener la pelota y encontrar los espacios. Bueno, no es nuevo para vos, pero tenés a Fergonzi en la derecha, a Melibilo en la izquierda. Y por allí te tenés que dividir bastante la mitad de la cancha con Mauro. Sí, la verdad que sí. Por ahí vamos a tener un poco más de trabajo a la hora de defender en mitad de cancha. Porque bueno, nosotros le estamos exigiendo a ellos que nos den finalización de jugadas. Entonces nosotros lo tenemos que repaldar en el medio campo, en defensa. Y tratar de hacerle el trabajo lo mucho más fácil para que después tengan aire para atacar. ¿Se te pudo ver por allí en más de una acción saliendo a presionar a vos más arriba y Mauro cubriéndote? ¿Es un poco lo que se está trabajando? No, no. Eso es según del lado que quede, el que quede más cerca de la jugada. La verdad que con Mauro por ahí, él tiene un poco de característica más ofensiva. Pero por ahí los dos podemos hacer el trabajo defensivo. Entonces el que esté más cerca de la jugada es el que trata de presionar un poco más arriba. Ahora no jugamos tan encimados, sino uno al lado del otro para repartirnos la mitad de la cancha, como decía recién. Por el hecho de que jugamos con dos delanteros por afuera. La verdad que por ahí entrenar sin saber una fecha de inicio del torneo es complicado. Es complicado estar motivados. Si no sabes cuándo va a arrancar, es complicada la situación que estamos viviendo los jugadores. La verdad que dentro de todo este problema que hay en AFA, creo que los más perjudicados somos nosotros. Pero bueno, esperemos que se solucione rápido, que se terminen un poco los temas políticos. Y se empieza a pensar en que los jugadores del ascenso necesitamos cobrar para vivir. Porque vivimos al día a día. Entonces por ahí la primera nos tendría que dar una mano y apoyarnos un poco más en ese sentido. Porque por ahí siempre se habla de primera a primera. Y si arranca primera, por ahí nosotros quedamos por adjudicados. Entonces necesitamos el apoyo de la primera. Necesitamos que se resuelva el problema. Porque la verdad que estamos pasando un momento complicado. Pero bueno, estamos tratando de poner la mejor predisposición para seguir adelante. Estamos viendo el día a día porque es la realidad que estamos viviendo. Si nosotros paramos, nos perjudicamos nosotros. Porque damos ventaja. Porque los otros equipos están entrenando, la mayoría. Salvo algunos que estén en una situación muy complicada. Pero bueno, parar es una solución extrema. Pero es por necesidad y no por un capricho ni nada. Es porque por ahí no tenemos los recursos para venir a entrenar. Pero más que todos los chicos que son de afuera. Pero bueno, entre todos vamos a buscar una solución. Y vamos a seguir entrenando de cara a lo que viene. Porque en definitiva después nadie se acuerda si nosotros paramos hoy o no de entrenar. Nosotros tenemos que después rendir adentro de la cancha y sacar adelante esto. Sí, la verdad que nos planteamos un objetivo de 40 puntos, 37 puntos. Va mucho a depender de los otros equipos. Pero nosotros tenemos que empezar a nosotros. Dependemos pura y exclusivamente de nosotros. Tenemos que salir de esta racha que por ahí no merecimos estar 7 partidos sin ganar. Muchos de los partidos los merecimos empatar o ganar. Pero bueno, son cosas del fútbol. Tenemos que salir rápido. Vamos a tener muchos partidos entre semana. Porque vamos a tener 3 meses casi para culminar el torneo. Así que capaz que juguemos 6, 7 partidos por mes. Entonces tenemos que estar preparados físicamente. Y contar de todos porque va a ser un torneo que vamos a necesitar desde el primero hasta el último. Sí, justamente por eso casi que el trabajo es este. Porque después van a vivir o arriba del colectivo o del avión jugando cada 3 días. Sí, la verdad que sí. Como finalizó el torneo que veníamos... Los entrenamientos por ahí eran un poco más de recuperación que de otra cosa. Porque al jugar cada 3 días hay que cuidar los físicos de cada uno de nosotros. Para después estar a la altura de cada partido.